13 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, cambiamos de tema, vamos a la próxima entrevista. Cambiamos radicalmente de tema, la justicia extendió este martes, se los contamos hace un ratito, la prisión preventiva dictada contra el ex senador del partido nacional, Gustavo Penadez, imputado el 10 de octubre del año pasado por 22 delitos sexuales contra menores de edad. Ahora el dirigente herrerista tendrá que pasar otros 6 meses en la cárcel a la espera del juicio oral y público. De esta forma la jueza Marcela Vargas hizo lugar al pedido de la fiscal de delitos sexuales, Alicia Guione, al entender que persistían los riesgos procesales y esto fue algo que se discutió mucho durante el día de ayer. Para hablar sobre este y otros temas ya recibimos en nuestra mesa a Soledad Suárez, abogada, integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Muchísimas gracias, Soledad. Hola, buen día a todos. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, se resolvió entonces lo que pedía la fiscal, los 180 días más de prisión preventiva, tanto para Penadez como para Sebastián Mauvesín. ¿Cómo sigue esto ahora? Estoy pensando en los plazos, ¿no? Ahí está el juicio oral y público. ¿Se espera que sea dentro de estos 6 meses o puede pasar más tiempo? Como ustedes saben, luego de la formalización corre un plazo de un año para la investigación, pero el mismo puede ser prorrogado. Realmente, lo dije desde el principio, el caudal probatorio colectado sobrepuja lo que claramente es una formalización. Y yo decía hace meses atrás, se estaría en condiciones de con eso acusar. De hecho, hay juicios que se llega con menos por la dificultad misma que tienen los delitos sexuales. Sin embargo, en este caso, hay lo que seguir investigando. Hay tareas, actividades investigativas por realizar que, en cierta forma, van realizándose concomitantemente con lo que nosotros hemos dado en llamar desarticular el plan o trama. Entonces, obvio, eso aumenta las tareas de la fiscalía, complejiza la actividad. A veces, cuando estás estudiando, investigando una situación, surgen otras y, en definitiva, va insumiendo mucho más plazo. También, en este tipo de casos, siempre pedimos que se tome en cuenta lo que denominamos también, se denomina, no es un nombre que pusimos nosotros, los tiempos de las víctimas. No todas pueden hablar al mismo tiempo. Entonces, quedaron algunas declaraciones para realizarse con posterioridad. ¿Hay más denuncias? ¿Se sumaron denuncias? Estas existían desde antes, lo que no habían declarado en sede judicial, a las que me refiero. Pero, de verdad, la fiscalía quiere chequear a otras personas que se habían llegado en un momento, pero que habían sido, digamos, objeto de la trama, en el sentido de que estaban abarcadas y, me parece que corresponde a la diligencia debida, que vuelvan a hacer. ¿Que las habían presionado, querés decir, para que no hablaran? Y quiero decir algo así, sí. Entonces, no es solo un mal uso del factor tiempo de una manera ineficiente, sino que altera o obstaculiza de alguna manera el desarrollo de toda la investigación, porque pueden haber testigos o víctimas que quedan inhibidas de declarar. Exactamente. En realidad, el uso del tiempo fue súper eficiente. No, me refiero a que pongan obstáculos, que no se quede que la fiscalía tenga que desviar el foco para atender esto que es un incendio nuevo. Bueno, eso ocurre. Es lo que denominamos entorpecimiento de la investigación. Justamente, es uno de los riesgos procesales que ayer fue muy considerado. Bueno, para ir despejando algunas cosas, ¿hay una víctima nueva que estaría para presentarse y denunciar y dar su testimonio? Una víctima hoy. Los medios están hablando de la declaración judicial de una víctima o más, pero yo lo que te digo es que no son nuevas en el sentido de que existen en la investigación. Por lo que leí en más de un diario hoy, se hablaba de dos cosas. Había declaraciones que no se habían hecho de víctimas que ya se habían presentado y que además había aparecido una víctima nueva. Eso no es así. Yo no estoy negando que puedan existir víctimas nuevas. De hecho, dije que me parecía que correspondía volver sobre algunos pasos anteriores que se dieron en otras circunstancias. Pero las que ustedes refieren creo que dice relación a declaraciones. Y bueno, mi compañero, el doctor Juan Willemann, ya dijo que queda tomar declaración a dos. ¿Esas son las pruebas que quedan por diligenciar o hay más pruebas? No, hay más pruebas. Hay más evidencias. Esas son pruebas que dan evidencias por practicar. ¿Por ejemplo? Bueno, nosotros ayer... ¿Qué quiere decir por practicar? Porque se hacen en la órbita de fiscalía y luego eso se evalúa si se propone la acusación como prueba. De hecho, también lo pueden proponer los otros sujetos. O sea, si el juez es el que termina aceptando si esas propuestas terminan o no. Primero pasa el filtro y si cada uno lo quiere usar, que no está obligado ni aún la fiscalía, y luego sí pasa por un control de admisibilidad. O sea, nosotros ayer planteamos, por ejemplo, que pretendemos impulsar la investigación en el sentido de que quedan algunas personas que, bueno, justamente como señalaba tu compañera, con esto de desarticular la trama, es más que nosotros consideramos que es una pata de esa situación, que hay que investigar un poco más y tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, también de repente pericias y cuestiones de esas, por darles una idea. ¿Cuánto más se ha avanzado en conocer justamente la trama 2, digamos, el caso Taroco o lo que ocurrió, o sea, cómo se dieron los procedimientos para obstaculizar la investigación inicial sobre penadesis y maubesín? Bueno, fíjate que hay condenas, o sea, no se llevó a los juicios abreviados sin haber estudiado en profundidad el material. Ese material es relevante porque incide no solo en los riesgos que se consideraron ayer y que corresponde seguir contemplando, sino también, bueno, puede tener otras implicancias, ¿verdad? ¿Pero hay más personas involucradas de las que se manejó inicialmente? Lo que pasa es que hay personas que pueden estar en torno a eso, que en ese sentido me parece que está, como se partió de ciertos celulares, parecería que fuera por ahí, pero nosotros sentimos que tiene otras patas ese plan. ¿Otras patas? Y que no necesariamente giraban en torno todas a Taroco. O sea, que hay más gente que estuvo, por ejemplo... Bueno, ustedes saben, hay cuestiones que han trascendido y que todavía no se ha avanzado con respecto a las mismas. Funcionaria de la Corte Electoral, por ejemplo, y ha llegado a penadesis... Y eso no estaba, en principio no nos consta que estuviera en torno a Taroco, pero es parte de una misma idea y un mismo objetivo. Claro, más gente investigando y tratando de evitar que personas declararan en contra de penadesis. Yo me remito a lo que ya tomó conocimiento porque hubo filtraciones. ¿Se está investigando si hubo escuchas telefónicas clandestinas al equipo fiscal? Que yo sepa, no. Pero puedo no saber. Bien. ¿Y tienen ustedes alguna hipótesis de que eso haya ocurrido? Si tuviéramos mayores elementos, escuchas ilícitas, hubiéramos hecho la denuncia. Suspicacias, bueno. No, bueno, de repente me estabas diciendo que no tenías elementos de que se estuviera investigando, pero sí que había un tema en relación a eso. Como hay investigaciones que pueden darse por fuera de lo que es la víctima, de hecho la propia causa tiene piezas en reserva, o sea, algunos trámites en reserva. A pedido de la defensa unos, a pedido de la fiscalía otros, ayer hablamos bastante sobre uno relativo a la fiscalía. Yo hablé de uno que estaba relacionado con la defensa, que para mí estaba terminado y correspondía que me dieran información. O sea, no todo lo sé, eso es lo que quiero aclarar. Me llamó la atención la duración que tuvo la instancia de ayer para dirimir si había o no riesgos procesales y por lo tanto si se extendía o no la prisión preventiva. Uno podía suponer que en la medida de que ya había condenas sobre alguna de las personas que habían participado de esta trama, precisamente para obstaculizar la investigación, ya se daba por sentado que el riesgo procesal existía. Finalmente se terminó laudando por ahí, pero fue una instancia larga la de ayer. La jueza respeta, obviamente, las garantías de todos los partícipes y, por ende, todos pudieron argumentar en todo lo que entendieron que correspondía respecto a la existencia de esos presupuestos o no, y si era la medida idónea o no, si era el tiempo correcto o no. Y bueno, seguimos manteniendo el mismo target de tiempo. Pero las defensas de Mauvecín y Penadez argumentaban que no había riesgos procesales a una sabiendas de que ya había condenas sobre eso mismo. A mí no me gusta mucho en una audiencia que la jueza decidió que no fuera pública, incluso por respeto a los colegas, expresar en concreto en qué sostuvieron sus argumentos. Pero, de todas maneras, pese a que pretendo ser respetuosa, resulta bastante obvio por el antagonismo mismo de la situación. Si no hubiera habido antagonismo, no hubiera durado tanto. Entonces, esa deducción que tú haces me parece correcta, pero preferiría no entrar en ese detalle por respeto a los colegas. ¿Cómo son los plazos ahora, más o menos, porque no se pueden adelantar mucho los temas de tiempos en la justicia, pero cuándo está previsto que se concrete este juicio oral y público al que debe asistir Gustavo Penadez? Es lo que te decía hoy, en realidad tenés desde la formalización un año, que ya transcurrió la mitad del tiempo, y eso puede solicitarse la prórroga. Yo entiendo que no sería, en este caso, por falta de evidencias, que decís, preciso seguir investigando, porque si no, no llego al estándar que requieren y justamente para eso tengo la posibilidad legal, sino por la complejidad y que, y me gustaría después que entremos en ese tema, el imperativo que tiene el Estado uruguayo de lo que es la debida diligencia. Es decir, por más que tenga insumos que pueden parecer suficientes o, en otros casos, insuficientes, tengo que agotar desde el Estado esa diligencia y, en definitiva, quedan por eso tareas por hacer. Por lo que entiendo que sería factible que se pudiera pedir la prórroga del año, pero es prematuro hablar. Claro, no visualizás un mes donde se pueda concretar este juicio, ahora. No, yo no podría, primero que además no lo hago yo, lo hace la Fiscalía, la acusación, pero entiendo que si se fuera a dar no va a ser inmediatamente. Bien, cambiamos de... Perdón, pero me queda, ¿qué quiere decir esa debida diligencia que podría dar lugar a la prórroga? Porque yo decía, en realidad, desde el principio dije que está sobrepujado el estándar de la formalización, es decir, hay un caudal, un cúmulo de evidencias y pruebas, porque algunas fueron practicadas distintas que las otras, que, a mi modo de ver, ya nos informan con el estándar que se requiere para ir a juicio, porque cuando vas a juicio vas pensando que lo vas a lograr el estándar para la condena, porque es importantísima la prueba que hay, es la prueba idónea y típica en estos casos, y quedan algunas diligencias por hacer, pero en definitiva entiendo que debe agotarse todo lo que pueda ser, puntas de investigación, y no porque ya tenga suficiente, sino, te pongo un ejemplo, se hablaba de un abreviado enseguida cuando fue detenido Taroco y todo el asunto, y no se había terminado de estudiar el celular, de hecho no se había estudiado del todo, era apenas un estudio preliminar. No podés hacer un acuerdo si no estudiaste con diligencia el, bueno, de donde sale la información, porque si no vas a estar cometiendo errores de repente no tomar todos los hechos que sean relevantes penalmente a la oportunidad correcta, por poner un ejemplo. Está, pero hay un abismo entre un abreviado y una prórroga, después de pasado un año, ¿una prórroga más todavía? No, yo no estoy diciendo que vayan a una prórroga, no es mi resorte pedirla, yo lo que digo que la complejidad, no solo de la investigación, sino de lo que tenés que desarticular para sacar de riesgo a las víctimas y mantener esta reserva de identidad, etc., hace que se complejice todo, que la prueba es muy compleja y que hay más prueba, lo que no es tan habitual en los delitos sexuales, en general, son muy difíciles, entonces tenés algunos elementos muy característicos y acá hay gente que, como son muchas víctimas, es eso a lo que apunto. Quiero como, en algo que no es resorte mío, dejar claro que me parece que la complejidad de la situación podría habilitar, de hecho otras veces ocurre simplemente porque a la Fiscalía no le dan los tiempos, que no es el caso acá, el uso del tiempo ha sido muy eficiente. Bien, la debida de diligencia, si no me equivoco, también es el foco de una denuncia que presentó el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por cómo se dio adelante la investigación de lo que conocemos como el caso de Cordón, desde el consultorio que defendía a la mujer que había denunciado ser víctima de violación, entienden que hubo graves incumplimientos en los deberes del Estado, en un caso que terminó con tres mayores de edad sobresedidos a pedido de la Fiscalía y un menor que nunca fue imputado. ¿Podemos explicar un poco cuál es la posición al respecto del consultorio sobre esto? Sí, la posición está relacionada con justamente los compromisos internacionales del Estado, particularmente en esta petición que denuncia la violación de derechos humanos, nosotros citamos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belén de Pará, que establece determinadas obligaciones, deberes para el Estado en cuanto a la investigación, sanción, protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la garantía de los derechos individuales, ¿verdad? Por lo que considerando que a nosotros se nos presenta bastante claro que en el periplo entero esto se incumplió reiteradas veces, decidimos al haber agotado la vía interna, que es un requisito de admisibilidad de esa petición, presentarnos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Comisión. Hay muchos momentos en que el Estado podría poner fin al trámite por una solución amistosa, en fin, no sé si será el caso, no ha sido la actitud demasiado de autocrítica en relación a esto. ¿Qué es concretamente de todas las cosas que mencionaste lo que ustedes entienden que se incumplió puntualmente en todo el camino judicial? Bueno, nosotros decimos que se incumplió el artículo 7 de la Convención de Belén de Pará, que refiere a que el Estado debe abstenerse de acciones de violencia contra la mujer, así como específicamente sus funcionarios. También entendemos que no se actuó con la debida diligencia en prevenir, investigar y sancionar. La debida diligencia es un criterio que tiene mucho desarrollo, o sea, es para clases enteras, no hay el tiempo acá para explicarlo, pero supone que se agote la actividad con cierto estándar, pero además sin revictimizar, etcétera, todas cuestiones que acá se violentaron. Pero ahí hay donde... Se realizaron una serie de prácticas que suponen discriminación y violaron también los derechos de la mujer, esto es la discriminación, en sí misma es un acto violento. ¿Y dónde lo identifican eso? Bueno, nosotros citamos estos artículos, citamos este artículo, citamos algunos otros artículos que vienen de manera complementaria de interpretación y artículos de la Convención Americana que dicen, que refieren a la garantía de los derechos, como dije hoy, y al acceso a la justicia. Esto nosotros, yo me río porque en realidad esto, la pregunta es casi toda la denuncia, o sea, uno en la petición tiene que hilar, como si fuera en cualquier escrito, la violación jurídica con la plataforma fáctica, porque si la plataforma fáctica no encuadra en esa violación, no sería procedente. Para decirlo lo más velozmente posible y con mucha síntesis, que siempre tiene el riesgo de equivocarse uno cuando hace eso, diríamos que esto está concentrado en lo que es la Fiscalía y no el Poder Judicial, que si bien hubo errores que consideramos también relevantes a la etapa inicial de investigación y que tuvieron consecuencias, los actos de discriminación, una cosa son solo errores, que también son graves, pero los actos de discriminación y violentos con respecto a la víctima se dieron posteriormente. Ustedes me recibieron a mí acá cuando tuvimos que nosotros impulsar ante hechos públicos una denuncia con respecto a un fiscal, al doctor Iglesias, y a partir de ahí creo que cada vez se fue intensificando lo que es la violación de estos derechos. Como para actualizarlo, desde esa última vez que, no sé si fue la última vez que vine, pero que hablamos de este tema, nosotros presentamos esa denuncia, esa denuncia dio lugar a un procedimiento administrativo donde se citó a declarar a la víctima. Yo estoy diciendo que la víctima declaró siete veces en total, sin contar la declaración judicial, que sería ocho, cuando hablo de declaración cuento la pericia, porque ahí vuelve a contar lo vivido, y estoy dejando afuera al médico y el psicólogo. En ese contexto estoy tomando una de las veces el trámite administrativo donde sufrió un ataque de pánico, digo, realmente es, y compartió sala con los defensores de los imputados, que debo igual reconocer que para lo que son los trámites administrativos que realmente tienen como un gran debe en lo que son las garantías ante las violencias y la discriminación, como que falta, me parece, actualizar mucho ahí, sí se acogió un pedido mío de que no le hicieran ellos las preguntas directamente, en fin, por eso de hecho tuvimos que ir dos veces, pero en definitiva cuando le empezaron a preguntar sobre, bueno, las cuestiones de las que yo vine a hablar acá en aquel entonces, estos hechos públicos que había realizado el doctor Iglesias, bueno, sufrió realmente una afectación a su salud en sede de fiscalía, por ponerles un ejemplo. Ese trámite continuó con, y cuando termina, que sí, terminó con una sanción, pero eso no enerva la responsabilidad del Estado porque lo promovimos nosotros, no fue un acto cuando eran de notoriedad, promovido, o sea, hecho por la propia fiscalía, cuando ahora, ante una filtración, abre una investigación administrativa. Digo, yo cada vez que voy a declarar porque me llaman, porque estamos a las investigaciones nosotros, todas las veces digo, yo quiero recordar que cuando se violan los derechos de las víctimas y se violenta la reserva o pasaron actuaciones de fiscales, no se abrieron investigaciones de oficio. Digo, solo para marcar la diferencia. Hay unas dudas para ir, digamos, esto no va a ir sobre la inocencia o no de las personas que fueron denunciadas y que de hecho tuvieron prisión preventiva durante un tiempo hasta que finalmente quedaron absueltos o sobreseguidos. Eso no va contra ellos, va contra el Estado en relación a si tuvieron o no una actuación adecuada o una debida diligencia en relación a cómo se investigó el caso más allá del final de la investigación. Es el cómo, el por qué y no necesariamente el resultado. Lo que pasa es que cuando yo hablo del cómo y el por qué, que lo de Iglesias termina con que Iglesias vuelve a la misma fiscalía solo para redondear. Pero Iglesias llegó a ser sumariado en parte por esto también, ¿no? Claro, sí, cuatro meses. Que nosotros nos encontramos que es desproporcional al daño que se causó a la víctima. Pero además, él vuelve, lo vuelven a mandar a la misma fiscalía donde estaba el caso del cordón. O sea, es él mismo que pide para retirarse de ahí. Después de eso nos toca a otro fiscal que consideramos que no tenía capacitación. Nosotros vamos mucho al tema de la falta de capacitación para terminar con la confirmación del sobresedimiento que nos pareció que como algo, bueno, realmente icónico, como en un solo escrito se pueden violar tantos derechos, que es el último fiscal actuante. Digo, volviendo a lo que me señalabas... Sí, exactamente. Volviendo a lo que me señalabas, yo acá estoy relatando incumplimientos del Estado y no estoy hablando de quienes fueron imputados. Ahora bien, si entiendo que esto termina con una decisión ilegítima porque es producto de todo ese devenir, obviamente que en la petición pongo que se siga investigando. Un tema de coherencia. Siempre eso arroja un problema porque tenés leyes internas que cierran, al punto tal que es un presupuesto haber agotado la vía interna para ir. Ahora, hay quien puede estar mirando esta entrevista y en la medida de que hubo incluso un reexamen del caso y dos fiscales entendieron que estaba bien el sobresedimiento, puede decir, bueno, acá se está tratando de ganar en la liga lo que no se pudo ganar en la cancha. Bueno, eso primero que supone un concepto de no aceptar perder, que no es la esencia de quién, de ningún abogado, que perdemos más de lo que ganamos, pero de quién trabaja en género y con personas vulnerables para aclarar en lo que me toca de ese supuesto imaginario colectivo. En segundo lugar, claro, las decisiones del Estado están sometidas a revisión, están sometidas a control porque tiene compromisos internacionales. Si vamos por ahí porque en realidad no aceptamos como última palabra y bueno, no se aceptó en el caso Brisson versus Bolivia, lo pongo de ejemplo, que es un caso donde después de 20 años le dijeron, bueno, habían hecho todo mal y ahora está prescripto y bueno, lo mandaron a seguir investigando. Obviamente que cuando llegan a Bolivia, la norma que establece las prescripciones de orden público tiene un montón de dificultades, no se aceptó cuando te decían la ley de caucidad del Estado y acá se cerraban y se iban organismos internacionales, es decir, esto es ilegítimo, esto está en confrontación con todos los derechos internacionales de los derechos humanos y acá volvían con las resoluciones o ya estaba la tendencia jurisprudencial internacional y sin embargo se seguían encontrando obstáculos. Y bueno, por eso digo, no es el obstáculo futuro en caso de que obtuviéramos todo un sí, está clarísimo porque no es tan simple. Por eso no es como la estrella guía lo que sería iluso, es decir, si yo estoy planteando que todo fue ilegítimo, tengo que terminar diciendo el final fue ilegítimo, corresponde, se sigue investigando, pero no es el foco. El foco, ahí no se juzga lo que pasó, se juzga lo que hizo el Estado y es en eso en que nosotros ponemos el foco en el proceder, especialmente estos tres últimos fiscales y del último principalmente. Si tienen el aval o el sí, digamos, de la Comisión Internacional, ¿cuál es el efecto inmediato? ¿Tiene que abrir el caso y reexaminar? No, si pasa el primer filtro, como yo decía, sea una especie de traslado del Estado donde puede formular observaciones o hacer algunas consideraciones, podría también decir que reconoce hechos, en fin, después pasa a otra segunda instancia que es control de admisibilidad más estricto y si luego de esa etapa se admite, pasa un control, todo por la Comisión, todavía no llegaste a la Corte, a examinar el fondo que termina con un informe de que, bueno, el fondo es una violación que atiende la jurisdicción de la Corte Interamericana para que la Corte, para que en la Corte sea la Comisión que lleve adelante ese reclamo. Y recién después de la función jurisdiccional internacional, sale una sentencia, todo pensando en positivo, ¿no? Donde eventualmente puede decir algo de esto que yo decía, de los pedidos que supone la coherencia con relación a lo que estimamos que se violó. Pero el foco desde nuestro lugar, por eso la palabra denuncia también y no solo petición, es en lo que es incorrecto, porque no somos los titulares tampoco, es la Comisión. Bien, Soledad Suárez, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias. Hacemos un corte.